Esta semana va a presentar una ONG, Ardua, que es Arroyo Dulce en Acción, y bueno, por eso le agradecemos que nos dé un poco más de información. Bueno, primero agradecer a ustedes también que siempre nos reciben muy cordialmente. Esta es una información, en un principio, puntualmente para Arroyo Dulce, porque mañana, 19.30, vamos a hacer una reunión en el Club Amigos Unidos. Ahí vamos a comentarle al pueblo lo que estamos haciendo. En ese marco de la fundación esta de la ONG, que es una asociación civil sin fines de lucro, vamos a armar una comisión permanente de ayuda comunitaria y de festejos patronales, para que perduren el tiempo. Y pensando que al nuevo delegado lo tenemos que ayudar entre todos, hay muchísimas tareas, solo no va a poder. y bueno, vamos a armar un plan que sea consensuado entre la gente de Arroyo Dulce y la que quiera participar, un plan que tenga metas a corto, a mediano y a largo plazo. Bueno, y en ese marco comenzar a trabajar. Perfecto. Bueno, o sea que sería una ONG para colaborar y para que Arroyo Dulce vaya creciendo. Sí, una ONG que tiene como objeto control de gestión, en todos los campos, en el campo público, en el campo privado, en la educación, en la salud, en las obras públicas. Ejercer un control sin pelearse con nadie, pero a lo mejor en la intención de poder mejorar lo que otros por ahí no lo ven o no lo pueden hacer, nosotros lo ayudamos. Ya hay mucha gente que tiene ganas de colaborar, así que estamos muy contentos. Bueno, ¿esta reunión va a ser cuándo? Mañana martes, 19.30, en el Club Amigos Unidos. Bueno, y la invitación a toda la gente de Arroyo. Sí, sí, invitamos a todo Arroyo Dulce que quiera ir y colaborar y nosotros les vamos a dar las pautas de cómo sigue esto, para que puedan dejar sus ideas y para que podamos consensuarla. ¿Cómo nació esto? Bueno, viendo la necesidad del año pasado, el Intendente decidió hacer unos cambios en la delegación y bueno, nos dimos cuenta que es importante tener un plan, es importante que ese plan se siga, es muy importante que el delegado y el Intendente que esté de turno gobernando sepan qué es lo que necesita Arroyo Dulce, para no estar improvisando, para no poner curitas en lugar de hacer algo que realmente perdure en el tiempo. Nosotros tenemos algunos proyectos cumplibles y algún par de proyectos que son un sueño, pero bueno, soñar no se puede dejar de soñar nunca, si no, el mundo no crecería, ¿no? Así que bueno, estamos en eso. Bueno, los felicitamos y por supuesto vamos a estar expectantes ahí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, siempre muy amables. Gracias.